Hola, ¿qué tal? Hace muchísimo calor. Entonces vais a escuchar a un mentirador de fondo, pero es eso, morir mientras grabo. Y me necesitáis, ¿vale? Para editar el vídeo y subirlo después. Así que no, no, no puedo aplicar esa opción porque tendría que venir otro youtuber aquí a esta habitación, empezar a hablar de Fórmula 1, hacerlo quizá mejor que yo y no quiero asumir ese riesgo. Hoy tengo que hacer... La porra Fonsmulere va a decir la costumbre, se me ha ido la pinza por completo. Hoy tengo que hacer mis mayores decepciones de lo que llevamos de temporada en la Fórmula 1, un vídeo que hay años que lo he hecho a mitad de temporada y años que lo he hecho al final. Este año quiero hacerlo a mitad de temporada, tanto decepciones como sorpresas, porque a final de temporada me gustaría reaccionar a ellos, ¿vale? Y ver cuánto me equivoqué, no, porque son mis decepciones a día de hoy y mis sorpresas a día de hoy, ¿vale? Pero cuánto cambiaría mi opinión a final de temporada y también quiero hacer lo mismo con un vídeo de notas que quiero hacer un poco en Twitch, tal, ya os iré contando, ¿vale? Estad atentos a mis redes sociales, que es donde he suelto todas mis ideas, prácticamente ninguna buena, pero oye, yo suelto las ideas, ya es trabajo vuestro cogerlas o no. Vamos a hacer mis cinco pilotos más decepcionantes de esta temporada que la mayor novedad es que son tres, ¿vale? No son cinco. O sea, de hecho, en el título espero no haber puesto cinco, ¿vale? Pero habré puesto mis mayores decepciones de lo que llevamos de temporada. Son solo tres, ¿vale? Son solo tres. Hay un par de menciones de honor que podrían estar, pero no los voy a poner porque sinceramente no me han decepcionado. Ya veréis a qué me refiero cuando tengo que mencionarlos. Haremos hoy este de cinco decepciones y mañana subiré, o pasado mañana, no sé, depende del número de likes. Dadle millones de likes y no habéis dado nunca millones de likes a un vídeo. Mentirosos, o sea, no penséis que eso va a pasar. Es ahora, ¿vale? No sé si un día o dos entre margen entre un vídeo y otro, ¿vale? Pero si subirán los dos. Obviamente porque es parón de Fórmula 1 y algo hay que subir, ¿no? Bien bien estos parancitos, ¿eh? De vez en cuando. A mí las vacaciones me han venido fresquísimas. Pero toca hacer lo que hay que hacer todos los años cuando haces un vídeo de decepciones, ¿vale? Porque sorpresas más o menos parece que el concepto lo entiende la gente. Ojo, habrá que explicarlo. Pero hay que explicar, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué significan estos pilotos decepcionantes de los que voy a hablar ahora? Los pilotos decepcionantes para mí son los peores. Los que peor temporada han hecho. Los que más odio. Los que no solamente les deseo un mal futuro profesional, sino incluso les deseo un mal futuro personal. Los que me da rabia directamente mirarlos. Los que siento odio, inquina y resquemor hacia ellos. Los cinco peores pilotos no de la Fórmula 1 o lo que llamamos de temporada, sino probablemente de la historia del automovilismo en general. Nadie peor que ellos se ha subido nunca a un vehículo de cuatro ruedas. Nunca. No hay nadie tan en lento, tan en malo y probablemente tan mala persona como los pilotos que voy a mencionar a continuación. Eso son las decepciones. ¿Verdad que son estúpidos? Pues explicarlo bien siempre y que haya gente que no lo entienda también es bastante estúpido. En fin, que eso, los pilotos decepcionantes son simplemente los que yo tenía unas expectativas y no las están cumpliendo. Punto, ya está. No son los peores, no son los que más odio y espero que mi ironía haya estado a la altura, ¿no? De esta explicación tan sencilla. En serio, todos los años lo explico. Sé que hay otros claros de contenido que tienen que explicarlo y tampoco les quieren entender determinadas personas, pero bueno, es su problema. Hoy, como decía al principio, vamos a hablar de decepciones. Mis decepciones de la temporada. Y este año, normalmente, siempre busco que sean cinco, pero no he querido forzarlo y van a ser tres, ¿vale? Van a ser tres con dos mencioncitas de honor, ¿vale? Porque serán nombres que digáis ¿y por qué no están estos dos? Os lo explico al final. Vamos a empezar por el que dudo muchísimo que nadie lo dejara fuera en su lista de decepciones de lo que llamamos de temporada. Estamos en agosto y Daniel Riquiardo, para mí, mira que no lo suelo ordenar, no lo suelo ordenar en función de cuánto me han decepcionado, pero esta vez sí estaría bastante bien ordenado. Daniel Riquiardo es el que más me ha decepcionado esta temporada. Mi mayor decepción de lo que llevamos de año en esta Fórmula 1. Nadie, y cuando digo nadie, digo nadie, dábamos por hecho que no fuera a ser Riquiardo el que marcara el ritmo de McLaren. Ojo, yo confiaba en Norris y creo que iba a estar cerca, pero en ningún momento llegué a pensar que fuera a estar Norris por delante y si desde luego lo pensé, antes de que empezara la temporada, evidentemente, nunca me imaginé que por tanto, ¿vale? Hay varias razones para comentar esta excepción que me supone Daniel Riquiardo porque venimos de la expectativa de que para mí Daniel Riquiardo es uno de los tops de la parrilla. Siempre lo he considerado, lo consideré en Red Bull, lo consideré incluso en Renault, aunque le costó adaptarse también el primer año. Quizás sea la gran razón por la que tengo ciertas esperanzas en que la situación se reconduzca hacia algo más lógico, que sea que Riquiardo esté al menos cerca de Lando Norris. Que es cierto, ojo, que en las últimas carreras se está acercando un poco más al piloto británico, pero sigue sin ser lo que yo esperaba de él. Pero lo más importante de Daniel Riquiardo es ver cómo Lando Norris, un piloto que estos años anteriores ha perdido contra Carlos Sainz, que sinceramente es un piloto que considero peor, no por mucho, pero peor que Daniel Riquiardo, es el que está marcando el liderazgo del equipo McLaren y el que está poniendo al McLaren en su punto máximo, ¿no? Y aún así creo que el mejor Daniel Riquiardo debería ponerlo más delante aún este coche. Es importante para McLaren que Daniel Riquiardo espabile, no sé si es la palabra, tampoco es correcto, no creo que no esté poniendo de su parte Daniel Riquiardo por mejorar, pero es muy necesario para McLaren que Daniel Riquiardo se empiece a adaptar al coche y empiece a sacar puntos porque ahora mismo en ese duelo por el tercer puesto del campeonato de constructores, que quitando el del Mundial, que evidentemente es espectacular entre Vestapen y Hamilton, es probablemente el mayor duelo que vamos a tener este año, bueno, y el del propio campeonato de constructores que también está igualado, es muy necesario para McLaren que Daniel Riquiardo empiece a sumar puntos porque en Ferrari no están fallando ninguno de los dos pilotos, están muy bien y muy compenetrados y en McLaren solamente Lando Norris es el que está tirando el carro, muy bien, pero es solamente Lando Norris, ¿vale? Daniel Riquiardo está muy lejos de lo que yo creo que McLaren a la hora de fichar le esperaba, insisto, yo creo que McLaren en el momento que anuncia a Daniel Riquiardo, que recordemos, a Daniel Riquiardo ya lo querían en 2019, era la primera opción antes que Carlos Sainz, era que marcara el ritmo del equipo, que si el McLaren está en el mejor de los casos para quedar segundo en una carrera, que es un poco una locura a día de hoy, un poco una utopía, puede pasar, ha pasado, pero me refiero que no es el resultado que te esperas de un McLaren en carrera, que fuera Daniel Riquiardo y no Lando Norris el que colocara el coche en esa posición, sin embargo, la marcha de Carlos Sainz ha hecho que Lando Norris se erija en el nuevo líder del equipo británico, es verdad que tiene más experiencia entre el equipo y está apalizando, creo que no es una palabra exagerada al bueno de Daniel Riquiardo y me decepciona porque creo que todos estamos de acuerdo que al menos, hasta el menos fan de Riquiardo antes de empezar la temporada, no lo ponía en un escalón diferente de talento al de Lando Norris y sin embargo, este principio de temporada, evidentemente, hay que tener en cuenta la adaptación al coche, es el tercer año de Lando Norris en McLaren y tal, pero nadie esperaba esta diferencia entre Lando Norris y Daniel Riquiardo y ya son bastantes carreras, quiero decir, no llevamos tres carreras o cuatro, ya son doce, creo que ya es una cantidad de carreras, sobre todo por el momento con Riquiardo con la experiencia que tiene, como para que la excusa de lleva poco tiempo se está adaptando, evidentemente, hay que aplicarla porque tiene su parte de verdad, pero hay que pedir más a un piloto como como Daniel Riquiardo y es que el proyecto es muy bueno, es que si no estuviera haciendo Lando Norris tan sumamente bien, probablemente no cantaría tanto la temporada de Daniel Riquiardo, pero Lando Norris, que tengo aquí los datos, me los ha apuntado para comentarlos, Lando Norris ha acabado en top 5 todas las carreras menos España y la última que se retiró, que se retiró, no, que le retiraron de un accidente, es espectacular y Daniel Riquiardo su mejor resultado es un sexto puesto si no me equivoco en, ¿dónde fue? en, ah no, quinto puesto, perdón, en Gran Bretaña, justamente por detrás de Lando Norris, pero bueno, vamos a ver qué sucede con Riquiardo en esta temporada, yo aún así, lo dije en mi predicción de resultados, ya no creo que le vaya a superar, sinceramente, ya no creo que Daniel Riquiardo pueda superar en el campeonato hablando de Norris, salvo de Bacle, del piloto británico o un cúmulo de mala suerte que se le acumule y que todo puede pasar en esta vida, pero sí que creo que va a acabar cerca, sí que va a acabar cerca, pero a día de hoy, día que día estamos grabando esto, 16 de agosto de 2021, es mi mayor decepción de la temporada, pero no es la única. Amigos, amigas, no me he traído armadura, así que me defenderé de esto lo más de frente posible, mi segunda gran decepción de la temporada y el piloto que tiene suerte de que Riquiardo esté tan mal respecto a su compañero para no ser el primero, es Sergio, el Checo Pérez. Creo que no hay fan, ahora mismo de Checo Pérez que me esté viendo, que si realmente Checo Pérez es su piloto favorito, no crea que no puede dar mucho más de lo que está dando. O sea, quiero decir, Checo Pérez sin estar haciendo, ojo, que también es importante, una mala temporada, porque no creo que se pueda decir que la temporada de Checo Pérez está siendo mala, está muy lejos de lo que yo esperaba. Quiero decir, Max Verstappen está luchando por el Mundial, ¿vale? Y yo a Checo Pérez lo dije a principio de temporada, no le voy a pedir, no le iba a exigir que estuviera para luchar por el Mundial, creo que la diferencia de talento con Verstappen era evidente desde el principio, pero en ningún momento llegué a pensar que iba a ser tanta. Está muy lejos de lo que yo esperaba del piloto mexicano, ya digo, no quiero, no quería, no sé, me hubiera gustado muchísimo que Checo Pérez estuviera en la pelea por el Mundial con Verstappen y con Luis Hamilton, pero lo peor que se puede decir de Checo Pérez es que siento que Alex Albon no lo estaría haciendo mucho peor. Y ojo, hay actuaciones muy destacables de Checo Pérez este año y sus resultados, no me voy a los puntos en el campeonato, ¿vale? Que evidentemente es un dato y sus resultados podrían ser mejores de no ser por fallos que no siempre cometió él, ¿vale? No se me olvida la primera carrera en Bahrain donde se le apaga el motor, lo tiene que reiniciar y arrancar del pitlane. No se me olvida en aquellos momentos que ha tenido Checo Pérez que no han sido culpa suya. El otro día en Hungría le choca botas y lo deja fuera. No le culpo de todos los errores de la temporada, de toda la pérdida de puntos al bueno de Checo Pérez, pero la realidad es que la diferencia con Verstappen es demasiado amplia. En el momento que se rumoreó quién iba a subir a Red Bull para esta temporada 2021, cuando se hablaba en su momento de si iba a seguir a Alex Albon, si podían fichar a Nico Hulkenberg o si podían fichar a Checo Pérez, el argumento que yo usaba mucho porque sinceramente creía que podía pasar por la cabeza de Christian Horner y Helmut Marko, que siempre me gusta personificar en ellos todas las decisiones de Red Bull y seguramente no sean los únicos pero son los más carimáticos, lo que yo pensaba era me creo casi más Nico Hulkenberg porque Checo Pérez al ser mejor puede generar más conflictos dentro del equipo y sin embargo nos estamos contando a Checo Pérez que ojo a nivel de trabajo de equipo está espectacular que al final es lo que pide Red Bull pero que no le está compitiendo nada a Verstappen y repito no le pido que esté por ante de Verstappen creo que Verstappen es una bestia de la naturaleza como pocas hemos visto en lo que llamamos de milenio en la Fórmula 1 pero esperaba más esperaba una diferencia menor no esperaba que Verstappen le fuera a hacer a Pérez lo que le hacía Alex Albon o lo que le hacía a Pierre Gasly porque yo a Checo Pérez le pido bastante más le pido bastante más porque es un tío con 10 años de experiencia en Fórmula 1 un tío rápido y un tío competitivo y veo más en él y se ha adaptado a muchos coches distintos y no puedo aunque pueda tener parte de razón y pueda ser la razón de verdad no puedo justificar a Checo Pérez con lo de que el coche está ideado para Verstappen cuando llevas 10 años en Fórmula 1 y has probado tantos coches distintos y no eres un semi-rookie como el caso de Alex Albon y Pierre Gasly repito es probable que esta sea la razón y evidentemente que si el coche no lo hacen a tu gusto te va a costar más conducirlo pero esa excusa digamos yo la aplico con facilidad a pilotos como Alex Albon de los que esperaba poco y tampoco esperaría mucho repul y a pilotos como Pierre Gasly que le subieron demasiado rápido al proyecto del equipo austriaco pero a Checo Pérez lo siento mucho mi vara de medir es mucho más alta porque a Checo Pérez le pido más porque me gusta más y porque es mejor piloto que Alex Albon y que Pierre Gasly entonces a mí me decepciona muchísimo lo que estoy viendo este año de de Checo Pérez yo esperaba que esta pareja de Red Bull fuera a ser algo del estilo por poner ejemplos vale dentro de la misma escudería Weber y Vettel entre 2010 y 2013 ¿no? un poquito esa diferencia en la que si Vettel normalmente era más rápido y ganaba más carreras pero que Weber estaba ahí de vez en cuando por delante tal generando algún otro conflictillo incluso ¿por qué no? y sin embargo estoy viendo un Verstappen versus Alexander Albon 2.0 y eso me duele siendo Checo Pérez me duele bastante yo esperaba más esperaba una diferencia entre compañeros mucho menor ¿vale? que no tenía por qué quedar por delante de Verstappen no esperaba que quedara por delante de Verstappen pero hombre en alguna carrera en alguna quali y más allá de la victoria que consigue en Bakú que ojo que es una buena carrera que es una buena carrera de Bakú defendiéndose de Luis Hamilton pero que la gana porque su compañero pincha rueda ¿vale? y ojo que se defiende muy bien de Luis Hamilton pero repito no es el tipo de victoria que puede decir juego como ha ganado el Checo ¿vale? como ha ganado todas las victorias vale por supuesto pero yo creo que hasta los más chiquistas que estéis viendo este vídeo que doy por hecho que sois gente con criterio si me veis a mí porque no es que yo tenga el mejor criterio de la historia pero coño yo fanatismo no tengo con nadie ¿vale? creo que eso queda más o menos claro creo que todos deberíamos pedirle más a Checo Pérez y de verdad y esto te lo digo muy en serio persona que me esté viendo esto y ahora mismo está enfadadísima conmigo si tú te consideras fan de Checo Pérez muy fan de Checo Pérez tienes todos los posters de Checo Pérez podría ser la habitación de la madre de Checo Pérez si tú muy fan de Checo Pérez que me estás viendo o muy fan de todo deportista mexicano que me esté viendo estás viendo la temporada de Checo Pérez y estás satisfecho permíteme decir que tan fan de Checo Pérez no eres porque si esto es lo que esperabas de Checo Pérez si lo que esperabas de Checo Pérez es estar por detrás de botas en el mundial que esa es otra que el Red Bull de este año no es para estar detrás de botas en el mundial aunque repito no todas las pérdidas de puntos son culpa suya igual que las de botas tampoco no eres tan fan de Checo Pérez permíteme decir lo siento sé que esto te está molestando escucharlo pero no eres tan fan de Checo Pérez si esto es lo que esperabas de Checo Pérez no eres tan fan de Checo Pérez o tienes muy pocas expectativas sobre tu piloto favorito para mí la segunda gran decepción del año sin ninguna duda y porque Riquiardo está siendo mayor pero si no sería la primera y la tercera decepción aunque tengo que decir que es el menor grado bastante menor grado que la de Checo Pérez y la de Daniel Riquiardo es Yuki Tsunoda que a principio de temporada deslumbró bastante con aquella carrera en Bahrein mucha gente se confundió bastante con Yuki Tsunoda a mí me gustaba lo que vi en Bahrein era más o menos una buena actuación de Yuki Tsunoda sin ninguna duda pero no me volví loco se veía venir que calma calma con Yuki Tsunoda que lo hizo bien en F2 no es para tanto tal pero es cierto que comete muchos fallos demasiados y ojo soy bastante lax con los rookies los que me conozcáis hace un tiempo sabéis que normalmente no incluyo rookies en estos tops pero en este caso si quiero meterlo porque creo que a Yuki Tsunoda le está protegiendo bastante el hecho de tener un Alfa Tauri que es un coche bastante competitivo esta temporada bastante competitivo entendiendo por supuesto que está en la pelea con Alpine y Aston Martin por esa quinta plaza de constructores vale no nos volvamos locos pero si es verdad que ha habido carreras puntuales en las que el Alfa Tauri ha llegado a estar en no muy lejos de McLaren y Ferrari vale entonces teniendo esto de base creo que la cantidad de puntos que ha sumado que insisto ojo es rookie y no lo estoy machacando porque yo siempre me gusta el primer año un poquito de de margen para ver en que se convierte el piloto espera un poquito más vale y no por la sensación de Bahrain no me deje engañar por Bahrain o sea yo Bahrain lo vi y dije vale esto es tu primera carrera en Fórmula 1 muy bien has adelantado Fernando hazlo todo lo que tú quieras pero vamos a darte carreras no es por la carrera de Bahrain no me engaño vale pero si creo que Yuki Sunoda podría sumar más puntitos y sobre todo cometer menos fallos que sus otros dos compañeros rookies al final si te pones a sumar fallos en entrenamientos libres clasificaciones y carreras y tal no está muy lejos si no tiene incluso más que los dos pilotos dejar los dos rookies que tienen el peor coche del campeonato por eso digo que creo que a Yuki Sunoda le está protegiendo un poco que ojo oye ahí está él y no tiene la culpa de que la Alfa Tauri sea un buen coche pero le está protegiendo un poquito más la imagen el hecho de tener un coche significativamente más rápido que el Haas de Mick Sumaker y Nikita Mazepin por tanto para mí es una excepción no es una gran decepción vale porque tampoco estoy pensando en lo tienen que bajar ya de Alfa Tauri y subir a otro ojito porque Red Bull tampoco está muy sobrante de talento pero me está decepcionando pensaba que iba a ser un poco más regular porque de hecho en F2 era bastante regular sin embargo aquí está más fallón pero veremos veremos qué pasa con Yuki Sunoda esta temporada ya digo no es un drama no es un drama ahora mismo Yuki Sunoda está décimo tercero en el campeonato bueno yo puede subir perfectamente pero lo pongo en esta lista porque creo que el coche que tiene a pesar de la poca experiencia por supuesto en F1 que maneja el piloto japonés en este momento es para estar un poquito más arriba o al menos haber sumado unos cuantos puntitos más pero insisto es una decepción pequeñita comparadas con las de Riquiardo y Checo Pérez pero aún así sí lo meto en decepción porque esperaba sobre todo más regularidad un piloto más más constante y más seguro de lo que estoy viendo aunque también os digo que la regularidad y la constancia es algo que se gana con la experiencia y es justo lo que le falta al bueno de Yuki así que veremos qué sucede nos queda toda la mitad de la temporada no toda la temporada la mitad de la temporada y a ver qué decisión toma Red Bull con él ¿os acordáis? es cuando en Esquerra de Bahrein empezó la gente a decir que Checo Pérez tenga cuidado no calma vale Checo Pérez aunque esté en mi lista de excepciones no creo que Red Bull vaya a tener una opción mejor para subir en 2022 así que seguirá o yo al menos lo renovaba y en el caso de Yuki su no da tres cuartas de lo mismo creo que le tienes que dar confianza y darle una temporada más el día que en Red Bull descubran que dándole más de una temporada a un piloto igual se te hace bueno van a flipar no va a ser van a decir ¿cómo se podía? va a ser increíble y estas son mis tres grandes excepciones vaya no hay más hay más vale y hay dos nombres que seguro que alguno está diciendo no me creo que te hayan faltado Valtteri Bottas y Nikita Mazepin vale sé que muchos diréis como no los han metido Fons no sé qué tal sinceramente Valtteri Bottas no creo que sea la peor temporada que está haciendo con Mercedes y no esperaba nada de él y cuando digo nada es nada y viendo este año que Red Bull está a un nivel igual o incluso a veces superior al de Mercedes ni de coña me lo esperaba compitiendo por el mundial con Hamilton y Verstappen así que por esto a mí no me está decepcionando la temporada de Bottas sí vi el ridículo de Hungría pero ya sé lo que hace Bottas cuando está la pista mojada o sea tampoco me sorprendió vale Bottas en lluvia es eso no no es un piloto que precisamente destaque ahí así que no no le puedo meter en lista de decepciones porque sinceramente es duro es triste pero no esperaba mucho más y también siendo un poco justo con él y que no sea todo palos hay grandes cantidades de puntos perdidas en carreras como por ejemplo Mónaco que tenía el segundo puesto asegurado y le hicieron un pit stop de 55 horas o 43 una cosa así entonces eso no ayuda vale y otro tipo de fallos también en Bahrain recuerdo que he perdido bastantes puntos o sea dentro de lo que cabe no es la peor temporada de Bottas en Mercedes esta vaya no me lo parece aunque los puntos sí sean menos seguramente que en otras temporadas y el otro piloto del que hablábamos Nikita Mazepin sí podría estar en decepciones me lo he planteado en serio o sea estaba a punto de meterlo pero sinceramente habría que hablar del principio de temporada solo que es donde a mí me decepcionó muchísimo porque es de los peores inicios de un piloto que recuerdo en la Fórmula 1 pero sin embargo creo que sería injusto con él porque ha mejorado bastante o sea que decir ha mejorado bastante empieza a estar más cerca de Mick Schumacher de lo que está al principio de temporada hay carreras incluso en las que ha quedado por delante en Mónaco uno de los circuitos más difíciles del calendario quedó por delante sí esperaba un poquito más de Nikita Mazepin y sobre todo que no tardara tanto en adaptarse pero teniendo en cuenta el coche que tienen ambos tanto él como Mick no no le pido mucho más a Nikita Mazepin la verdad no era uno de los mayores talentos de F2 aunque no era malo desde luego ni tan malo como se veía al principio de temporada pero no no esperaba mucho más entonces ponerle en lista de excepción sí no esperaba que cometiera tantos fallos al principio de temporada pero es que luego los ha ido arreglando a día de hoy es un piloto bastante más solvente y consistente que ese espectáculo circense que vimos a inicio de año así que no no me da para incluirlo o sea si este vídeo lo hubiera hecho hace tres meses sí evidentemente pero a día de hoy no le meto en piloto de excepciones porque ni esperaba mucho más de él sinceramente que fuera último con el Haas vaya es lo que esperaba ni esperaba que estuviera por encima de Mick Schumacher sabía que iba a estar cerca pero por detrás y más o menos se está acercando puede estar entiendo perfectamente que alguien me diga podrías haber hecho los cinco pilotos y meter a los cinco sí pero es que sinceramente de Valtteri Bottas y Mazepin es que no esperaba más ¿están haciendo peor temporada que los otros tres pilotos que he dicho? sí seguramente sí pero no va de eso el vídeo las excepciones va de pilotos con los que tenía expectativas y no me puede decepcionar alguien con quien no tenía expectativas no sé me gusta explicarlo como muchísimas veces por vídeo creo que es divertido creo que es hasta gracioso explicarlo tantísimas veces en fin vamos a dejar por aquí el vídeo dejamos por aquí los pilotos decepcionantes de esta temporada de los que llevamos de temporada ojo que ya digo que esto reaccionaremos a final de año y veremos si hay que cambiar alguna opinión si tengo que decir coño por riquiardo la segunda mitad temporada espectacular lo quitamos de aquí todo esto se verá en diciembre y los demás pues nada muchas gracias por ver el vídeo hasta el final gracias a todos por suscribirse al canal ha habido un poquito de parón pero ya volvemos a la normalidad vale ya digo vienen los pilotos sorpresa después un power ranking que hace una especie más que power ranking tier maker de como unas notas generales con con lo que llevamos de temporada todos los pilotos ya lo iréis viendo vale ya lo iréis viendo lo que lo que tengo montado y nada nos vemos en más vídeos twitch estoy muy activo twitter tiktok ojo el tiktok yo creo que ya somos mil seguidores es increíble tiktok llevo sin subir nada una semana o dos es aburridísimo ya me ha aburrido pero bueno seguidme por si acaso me da un día por subir algo más vamos que resubo clips de twitch vaya o sea que tampoco mis propios clips de twitch yo tengo muchísimo o sea mi canal de tiktok es una oda a mi mismo vale a mi me parece correcto no sé a vosotros y por lo demás pues nada nada más no sé eso comentadme cuáles son vuestras 5 decepciones por supuesto o 3 o 2 o ninguna a lo mejor no se ha decepcionado a nadie igual sois las personas más conformistas de la historia y nadie os ha decepcionado o igual sois los más escépticos y no tenéis expectativas con nadie y nadie os está decepcionando todo es es posible os dejo la cajita de comentarios y nada eso que nos vemos hasta luego chau